¡Que leches! ¡Que leches! ¡Pero que es esto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero que no vale votar! ¡Pero que es esto! 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 ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡He pasado hambre! ¡He ganado carne! ¡Tiempo de sacotarme! ¡Si seguís siendo la sombra de tu puto padre! Se acabó tu tiempo en rap, ahora dedícate al skate. ¡Que la pillas! ¡Que la pillas! ¡Que la pillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Porque si sé hacerlo bien! ¡Y si quieres te doy vueltas y le caigo también! ¡Por trolear! ¡What the fuck! ¡Por trolear! ¡Me aseguro la victoria! ¡Me aseguro la victoria! ¡Qué bien jugado! ¡Te estaba vacilando y la revienta! ¡Madre mía, qué malo eres! ¡De verdad que yo ya vengo y ya le como el pene! ¡Me dicen que soy virgen en la tarima! ¡El primer conejo que he tocado en mi vida! ¿Qué? Haciendo que me griten y haciendo que me mencione ¡Ay sí! Y vos me hablas a mí de que yo acá estoy último ¿En serio vos flasha que acaso es único? ¡Ay! ¿En serio vos pensás que acaso es único? Los únicos que te gritan son tus fans del público ¡Tiro la cabeza! ¡Es a cuatro para allá! ¡Que me deben estar odiando por decirte la verdad! ¡Pero bueno eso a mí ya me da igual! ¡Yo digo lo que pienso vos podés interpretar! ¡No! ¡Hazte lo pecado rápido! ¡Te comiste vos la derrota! ¡Te llevaste toda la fancompota! ¡Pobre tonto se quedó con toda la carita rota! ¡Este va es lojota! ¡Yo vengo rapeando puta y se te colocan! ¡Lo que hay! ¡Yo soy Tony Hawk! ¡Kickflip! ¡Dartfly! ¡FORNIGHT! O sea, ¿qué haces que no estás haciendo videos de baile en tu vida? O sea, ¿qué mierda estás haciendo con tu vida hermano? Boludo, bailás muy bien Pero, o sea, te lo digo de verdad Yo ni a paro me salen esos movimientos que hace vos así ¡FORNIGHT! ¡No fue ni siquiera buen punchline! ¡No demostraste nada de freestyle! ¡FORNIGHT! 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 ¡A VER SI ESE PASO LO SALEA! ¡FORNIGHT! ¿Cómo se nota cuando son negros shankies hermano? ¡Qué puto flow! ¿Vieron el final? ¿Vieron ese puto final? La vida es injusta, eso dicen chavales Tú teniendo esa cara, por supuesto que lo sabes Pero yo ya vengo siempre a las competiciones Porque yo ya vengo si lo clavo en los patrones Si me intermedican tus patrones Tienes menos contenido que Dalas y las menores ¿Qué tiene que ver este conmigo? ¡Qué pesadilla de tío! Anda, no te las pienses brother Que eso está muy feo visto en las competiciones ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Lo que dice a mí no me cagáis Dime que sin él a la final llegáis Dale, dale tu paso ¡FORNIGHT! No me lo creo ¿Qué habéis hecho? No me deja bailar ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡FORNIGHT! ¿Qué habéis hecho? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Pero si soy el más ganta de todo el puto barrio Pero esto es historia en los videopogos Mi nivel demuestra todo lo contrario Es que cagoné en la opinión Es que cagoné en el escenario Él estaba, él estaba Yo fumé y vos solo compraste el humo No se trata de oportunidades Ellos son del interior Y llegaron con esfuerzo Pero vos sos tan pelotudo que te dicen mostaza Te comiste el verso Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Ok, 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 ok Oh, mira por acá, Mauricio Me acaba de salir un edificio El edificio se encuentra en construcción Pero yo ya soy arquitecto en esto de la improvisación Vamos Mira como te hago, my bro Mira como vengo rapeando al estilo del hip hop Doy un paso, luego otro Ya la gente lo entendió Es que mató a Pepe Grillo Con el paso del robo ¡Bien! ¡Elo que no diría yo! ¡Vente lo que había hecho! ¡Soy salido! Eso es lo que pasa contra mí va a perder Obvio soy el traicionero Eso lo podés ver Hoy sería como Icardi Y vos vas a perder Porque te descuidaste Y te robé tu mujer ¡Cacho no se para! ¡Que me roba la mujer! Las mujeres no se roban pana Las mujeres no son un objeto Y te lo tengo que explicar Justo en vivo y en directo ¡Que no solo un objeto! Toma. 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 Toma, cerdo. Toma. Chupi y grasca. No sé ni qué es esto, bro. Dale, dale. Eso, eso. Mataos a tu gozo. Llego la mano levantada de toda la tribuna. La rima que soltó me parió sin oportuna. Obviamente las mujeres no son un objeto. No dijiste lo mismo cuando hiciste abortar a una. Tengo mucho miedo, de verdad. Tengo el culo hecho Pepsi-Cola ahora mismo. Siempre, pero es así con los frictalers que empiezan a hablar. Tienen que inventar mierda para poder ganar. Ojalá se maten esos dos, tío, y gane yo, tío. Mataos ya. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser que le vaya a dar el culo conmigo. No me lo creo. Miro, compañero. Ya no sabe que escuchar, ya no sabe que mostrar, na, na, na. Ya no sabe que rapear, solo me quiere hablar, no me sabe demostrar, ya, ya, ya. Cuando le acoto, me dice que repito rima de rap. Y él dirá una rima de amigo en que fue hace cuatro años en Mundial. ¡Oh, Daniel! ¡Oh, mi Dios! Y vos estás mirando en 2014 como perdíamos todo ese partido. Todo esto está reconsumido. Estoy fluyendo, cabronazo, porque sé que yo te jodo. Eres como Dalas, pedazo de Molgolo. Si te marchas de Twitter, le haces un favor a todos. ¡Yeah! Para mí que esto es calidad. Tú intentas joderme, pero primo, porque desvanece. Eres Dalas, pretende ganar la FMS. A base de hipocresía y a base de estupideces. ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Persona más asquerosa y repulsiva que he tenido en toda mi puta vida, eh. Y te lo digo a ti, es uno de los peores que ha venido aquí. Es uno de los peores que más me ha tocado la moral. ¿Y sabes por qué? No porque he sido el peor que me ha insultado o me ha hecho mierda aquí, eh. Eres el peor porque eres el que más ha venido aquí a reírse, a ir de respetuoso, cuando eres un puto ignorante de mierda y te dedicas a hablar de mi trabajo o de lo que necesito o de felicitar. ¡Imbécil! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo el oficio! ¡Esto fue lo más cerca que estuvo de hacer ejercicio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, tío! ¡Oh! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s... Quiere con mi flow, pero da lo que se brote Se comió el corjito, ahora se come la pute Ya probó el chiquito, ahora probó el chiquito Él sabe lo que pasó con la vaselina hermano Dime cómo está el Dominic, porque fue para los tres culos mexicanos Dominic y Johnny Beltrán aquí se traba Mira cómo viene con el flow la muchachada Pensaba que mi carrera se acababa Pero soy Thanos y vine por la gema que me faltaba Vino por la gema que le faltaba Pero si cada mano arriba la gente que está arriba sale improvisada Vino por la gema que te faltaba Pero yo soy el que te rompe el sueño Pa' que no quede... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!